Pero ahora vamos a recibir a Miriam Kapp, ella es secretaria académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el profesor Juan María Perrier-Gustín, responsable de la promoción y difusión académica. Bueno, hablamos de la vocación hoy, la vocación que a muchos cuando aparece tempranamente y sin ninguna duda nos ordena la vida, no diría nos salva la vida, pero nos ordena la vida de alguna forma. Ya tenemos un objetivo, sabemos, estamos convencidos de qué nos gusta hacer, qué queremos hacer, pero no a todo el mundo le pasa. Absolutamente. Así que para eso están organizando la muestra que va a ser el 17 y 18 de mayo sobre, bueno, orientación vocacional básicamente sería el tema. Básicamente, a ver, la Universidad Nacional de Mar del Plata organiza, este es el octavo año que organiza la muestra educativa, la Universidad de Mar del Plata te invita a estudiar y que consiste en una invitación desde la Universidad de Mar del Plata a todas las instituciones públicas de la ciudad y las locales. Esto es, van a participar todas las facultades de la universidad para mostrar su oferta académica, pero también institutos como el de cerámica, el de música, el Instituto 19, el Instituto de Educación Física. Toda la amplia oferta pública va a estar presente mañana, a partir de mañana a las 9 y media de la mañana en la Plaza del Agua. ¿Cuál es el sentido? Permitir a los jóvenes encontrar un camino, una ruta desde donde ellos puedan apasionarse desde el conocimiento. Exactamente. Bueno, ahí además de la muestra, digamos, de mostrar qué carreras hay, de qué se trata y demás, va a haber algún tipo de asesoramiento también, alguna forma de... Sí, por supuesto. De todos modos, ahora Juan lo va a contar en detalle. Ahí van a estar presentes el Departamento de Ingresos, de Orientación Vocacional, el Sistema de Educación Abierta y Distancia, la Biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ahora Juan te va a entrar en el detalle de todas las cosas que van a acontecer puntualmente como agenda. Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Bueno, en principio también agradecer a las autoridades de obras sanitarias que año a año nos ceden el espacio de la Plaza del Agua para llevar adelante la muestra educativa. Bueno, como decía Miriam, el eje central de la muestra son las charlas de orientación vocacional que actúan como disparadores para que los chicos realmente se vayan con algo general y después van a cada uno de los stands para, bueno, asesorarse en forma particular de las carreras que hay, tanto de toda la oferta pública que hay en Mar del Plata y específicamente a lo mejor las facultades. Bueno, están convocados, nosotros iniciamos esto hace cuatro meses con un trabajo conjuntamente con el Consejo Escolar. Ya todos los colegios están informados. Todas las jefaturas, tanto de Región Educativa 19 como 18 y 20, también están invitados. De hecho, colegios de Villa Gesell, Valcarce y Miramán han confirmado su participación en la muestra, yo sé que van a venir en forma institucional y, bueno, esperamos a toda la comunidad porque es una muestra gratuita y abierta para toda la comunidad. Bueno, esto es muy importante, ya que estamos hablando de la oferta pública, gratuita, lo que recién decía el profesor, y supongo también que trabajar sobre la orientación vocacional en definitiva rinde sus frutos y se ven resultados con el tema de las distorsiones. Los chicos empiezan carreras, después se dan cuenta que no son para ellos, que no les gustan, vuelven atrás, empiezan con otra. ¿Tiene influencia sobre eso también? ¿Se piensa en ese trabajo? Sí, absolutamente. De todos modos, para nosotros la orientación vocacional es una construcción que no se da en un momento determinado. Esto es parte de un proceso donde los jóvenes, a partir de aproximaciones sucesivas a saber lo que tienen disponible, van encontrando su lugar en la vida universitaria. Para nosotros es muy importante tener en cuenta que esto está abierto, por supuesto, a toda la comunidad, que es un espacio de diálogo con la comunidad, pero fundamentalmente para alumnos de quinto y sexto año de todas las instituciones educativas, donde ellos van a poder encontrar, a partir de las charlas de orientación vocacional, alguna pista para poder acercarse luego a otras instancias que la universidad también le ofrece, o bien otras instituciones públicas, no necesariamente tiene que ser en la universidad. Totalmente, excelente. Vamos a ver algunas placas que preparará la producción con este tema. Ahí estamos, es la muestra educativa, orientación vocacional, dirigida a alumnos de polimodal, últimos años supongo, docentes de enseñanza media también, padres interesados en orientarse, reorientarse, capacitarse y actualizarse. Para poder estar ahí, sobre qué se quiere actuar, qué me gusta, qué quiero, qué hay para elegir, qué es lo que puedo hacer mejor, qué es lo que más me conviene, son algunas de las preguntas que todos tienen, ¿no? Sí. Y que todo el mundo se hace. Sí, que además van a ser trabajadas intensamente en cada una de las charlas de orientación vocacional. Nosotros tenemos previsto que a lo largo de la agenda, que es de difusión pública, haya varias charlas de orientación vocacional y varias charlas también de cada una de las facultades. Por lo tanto, de acuerdo al interés primordial que tengan los alumnos, los padres, los jóvenes, cualquier espacio de la comunidad, ellos pueden participar en cualquiera de estas instancias. Es válido, supongo, y habrá muchos chicos también decidiendo en base a qué me conviene, ¿no? A esta pregunta. ¿Qué carreras tienen mayor futuro, mejor salida laboral? Digamos, si no se aleja demasiado de lo que yo domino, de lo que yo quisiera, también es válido, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, la elección de una carrera está mediada por diferentes circunstancias. Una de ellas puede ser lo que más me conviene y otra de ellas por lo que más me gusta. A veces esta combinación es muy difícil. Es decir, lo que más me gusta no es necesariamente lo que más me conviene. Pero muchas veces la permanencia en la institución, en las carreras, tiene más que ver con la fuerza del deseo de lo que me gusta que lo que me conviene. Inician las carreras pensando en aquello que les conviene, pero hay mucha rotación interna. Exactamente. Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que valorar a la educación pública y gratuita, ¿no? Veíamos y seguimos viendo la lucha de los estudiantes en Chile, por ejemplo, por lo costoso que resulta, como gran cantidad de jóvenes se quedan fuera de la formación y aquellos que se meten, bueno, quedan endeudados, digamos, un sistema bastante perverso. Argentina mantiene su sistema de educación pública con una universidad de calidad, la Universidad de Mar del Plata lo es, así que, bueno, hay que acercarse, tratar de definir la vocación y tener real valor, me parece, de eso, ¿no? Respetarlo, cumplir con las normas, estudiar. Exactamente. Y no solo que está la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino otras instituciones de la jurisdicción provincial o municipal que tienen una oferta pública muy interesante. Aquel que quiere seguir arte, lo tenés la Escuela de Cerámica, Martín Malarro, que son instituciones de calidad. Instituto 84 en lo que es deporte, el 151, el 19. O sea que en Mar del Plata tenemos una oferta pública de nivel superior amplia. Así que invitamos a partir de mañana, a partir de las 9.30, hasta las 20 horas. Exactamente, mañana y pasado de 9.30 a 20 en la Plaza del Agua. Exactamente. Correcto. Ahí se pueden acercar. ¿Van a llevar de gira la charla de alguna forma? Sabemos que hay mucha gente de la zona viniendo a Mar del Plata. Sí, ahora Juan te va a contar en dónde estuvimos. Pero el año pasado estuvimos en 17 localidades diferentes del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y este año ya tenemos un proyecto importante de incrementar estas visitas de la Universidad Nacional de Mar del Plata en las localidades. Es decir, tratamos de tomar todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es una zona de influencia de la Universidad Nacional. Obviamente sabemos que tenemos zonas en contacto con otras universidades. Pero bueno, tratamos de asistir y mostrar la oferta educativa de nuestra institución. Hemos armado muestras en Dolores, en Necochea, en Tres Arroyos. Asistimos a otras muestras que nos participan, ya sea de Lobería, Partido de la Costa, Villa Gesell, que son ya muestras, Necochea mismo, que son muestras que ya son históricas. Y bueno, la Universidad las convocan y asistimos. Muchísimas gracias por la presencia, Miriam, Juan, muchas gracias por el trabajo. Y a todos los que están en casa, ya lo saben, jóvenes que quieren definir su futuro, familia que quiere estar cerca de esa decisión, que quiere apoyar. La muestra es mañana y pasado, la Plaza del Agua, a partir de las 9.30. La universidad pública, gratuita, todos los institutos de educación superior, públicos gratuitos de Mar del Plata, se acercan a la comunidad. Así que participen, que siempre viene bien. No, es un corte en de 10 y ya volvemos.